Una de las entidades de salud más importantes del departamento del Quindío es el Hospital La Misericordia de Calarcá y estrena nuevos espacios que buscan mejorar la atención a todas las personas que lleguen al lugar. Este acto contó con la presencia de personal médico, administrativo y entidades gubernamentales, quienes bajo las tonadas de la Banda Sinfónica Departamental celebraron estas nuevas obras. Sí, es un macro proyecto consistente en adecuaciones de fachada, de espacios como el alma farmacia que estamos en este momento observando, adecuación y ampliación del centro de salud de balcones y adecuación y ampliación del hospital de Barcelona. Los recursos económicos con los cuales se lograron la finalidad de estas obras vienen desde el año 2012. Con la voluntad de la señora gobernadora se cedieron del departamento más o menos 3 mil millones de pesos. Con eso pudimos terminar esa vigencia, terminarla muy bien y poder con fuerza empezar la vigencia del 2013. Esto es un proyecto de más o menos 2.400 millones, recursos de las excedentes de cuentas maestras del municipio de Calarcá. Esta con su debida dotación obviamente también nos alcanzó para hacer algunas compras de equipo biomédico. El gerente de la entidad también se refirió al tema de la cartera morosa del hospital. En este momento son más o menos 8 mil millones de pesos entre cartera antigua y cartera corriente. De la cartera corriente estamos hablando de más o menos 4 mil millones de pesos. Obviamente aprovecho la ocasión para hacer un llamado a estas instancias para el pago inmediato de estas obligaciones para poder seguir prestando los servicios de buena manera y con la calidad y la seguridad del paciente que se requiere en este loable servicio. Ahora con nueva fachada, farmacia, equipo biomédico y una ambulancia, el Hospital La Misericordia se fortalece en infraestructura y dotación para prestar un mejor servicio.